Y yo caí en una bahía Reveladora de armonías Me sumergí en un pensamiento ideal Debido a mi pasamiento Y conocí raros sujetos De extrañas mentes, gratos, cuerpos Seres de otro universo ideal Que me arrancaron de la mía Me sumergo sin ningún complejo en el mar Me dejo transportar más allá Y a la inmensidad Con un viento yo me quiero elevar Sobre el sol Hasta llegar a otra dimensión Sobrenatón 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 De corazones vagabundos Y con la esencia de sus almas de sol Ni si una samba ni otro Ni su membro Sin ningún complejo Ni el mar Ni el mundo trasluntan Como un viento Yo me quiero elevar Sobre el sol Hasta llegar a otra dimensión Sobrenatural 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 Gracias.